En diciembre, los accidentes por quemaduras ocasionadas por juegos pirotécnicos aumentan un 300%. Sigue las siguientes recomendaciones para su manejo seguro. Las niñas y los niños no deben comprarlos ni explotarlos. Si no explota, mojalos. Enciéndelos en el suelo. Utiliza un soporte que permita su salida libre y vertical. No los introduzcas en botellas o envases. Nunca los guardes en los bolsillos. Evita almacenarlos. Quémalos de uno en uno. No le saques la pólvora. Nunca los dirijas a personas, animales, cazas o árboles. No te los lleves a la boca. El mal uso de los juegos pirotécnicos te puede generar quemaduras graves en el cuerpo, lesiones auditivas o la pérdida de alguna extremidad, irritación de ojos y vías respiratorias. Prevenir es protegernos. Coordinación Estatal de Protección Civil. Más y mejores oportunidades para todos. Gobierno del Estado de Quintana Roo. Televisión Digital.